Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Gracias por ver el video. Hola amigos de la historia, soy Marcia Campa y esto es Bellunartis Historia Militar. Pero hoy no vamos a hablar exactamente de historia, sino un poco de economía. Muchos sabéis que tengo estudios de, bueno, tengo la carrera de geografía e historia, pero no todos conocéis a lo mejor mis otros estudios universitarios que están vinculados en gran parte un poco a la influencia de la economía. Tengo los estudios de Derecho y una diplomatura en Relaciones Laborales. Y ahí fue donde entré en contacto con la economía, la teoría económica, la economía política y sobre todo un poco en relaciones laborales con la influencia de la economía en la vida diaria, en relación microeconómica con el trabajo, la vida de los seres humanos. Y mi intención es acercar un poco esta afición que tengo yo por la economía. Yo soy profesor, aunque mucho se pueda sorprender si siguen los programas, en que, aunque tengo la carrera de historia, yo no soy profesor de geografía e historia. Soy profesor de formación y orientación laboral de una asignatura que se llama Empresa e Iniciativa Emprendedora, donde damos conocimientos muy básicos de economía a los jóvenes que quieren estudiar formación profesional. Pues mi idea es ver un poco la importancia que tiene la parte de la guerra económica en el mundo actual, la influencia que tiene en el día a día de millones de personas. Mi idea es un programa abierto en el que la gente que esté ahora mismo viéndonos en YouTube y aquellos que están en Twitter, en un espacio que acabo de crear, que todo el mundo puede interactuar haciendo preguntas, voy a intentar, los que preguntan en Twitter, no sé manejarlo muy bien, pero meterles la voz para que los de YouTube lo oigan, y así todos juntos ir aprendiendo un poco de las consecuencias de esta guerra. La guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, al principio se veía que iba a ser una guerra, digamos, corta, muchos pensaban que iba a tener elementos de guerra asimétrica, guerra híbrida. Europa y Estados Unidos al comienzo apostó porque una guerra económica podía ser una forma de acabar rápidamente con el conflicto atacando la economía rusa y eso llevaría consigo un acortamiento del conflicto. Y se tomaron una serie de medidas que más o menos podemos ir viendo así rápidamente con el objetivo de que la guerra fuese más corta, debilitar a Rusia atacando su economía. Eso ocasionó en Rusia, no sabemos qué consecuencias, porque el aislamiento actual de los medios de comunicación europeos que salieron de Rusia y también la propia idiosicracia rusa, no sabemos realmente los efectos que están produciendo las sanciones en la economía rusa. Pero sí que sabemos un poco lo que nos pasa al resto del mundo. Pues vamos a empezar viendo un poco, analizando, yo creo que podríamos comenzar analizando la economía rusa que es la principal protagonista a priori, ¿no? La guerra económica, entendemos que una guerra económica es una más de las posibles armas que tiene un Estado para atacar a otro, ¿no? Si la guerra militar es la consecución de los fines políticos por otros medios, la guerra económica es un arma, un arma más en el que se puede debilitar al enemigo sin atacarle directamente, digamos, con medios militares comunes. Tenemos una serie de armas económicas, ¿no? La primera, por ejemplo, puede ser el embargo de bienes, el cierre fronterizo, la creación de nuevos aranceles a ese país para que no pueda negociar en igualdad de condiciones con el resto de países. También podemos crear lobbies económicos que aíslen de otros mercados a nuestro enemigo. Podemos también conjuntamente expulsar a un país de mecanismos de pago bancario, ¿no? Como el famoso SWIFT, en el que es una empresa privada creada por numerosos bancos en la que permiten expulsar a un miembro, ya que no es un miembro en sí de un Estado, sino es una empresa, un banco, que se engancha a ese sistema de interconexión bancaria. También podemos sacarlos de los círculos de intercambio de divisas. Hay muchos mecanismos, ¿no? Todos esos mecanismos, en teoría, buscan debilitar al enemigo, ¿no? Lo que pasa es que en toda guerra el uso de un arma puede implicar también consecuencias en el que la usa, ¿no? Y eso sería lo que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Mi idea es que interactuéis. Los que estéis aquí presentes, vayáis preguntando, vayáis comentando ideas, y yo voy soltando cosas, ¿no? Y si veis algo muy importante que contarme, pues me vais diciendo, ¿vale? Recordad todos que esto es una interacción entre todos los que estábamos aquí queriendo entender el mundo, ¿no? Yo cuando creé Belbum Artist quería usar la historia como un medio para entender el presente y poder predecir el futuro. Por desgracia, a veces se predice el futuro solamente conociendo el pasado. Pues vamos a ello. La economía rusa, si nos ponemos a analizar fríamente las cifras, más o menos podemos decir que su PIB no llega al 2% del PIB mundial. Pongamos la economía mundial, ronda el 1,7% de la economía rusa. La ucraniana, según algunas fuentes que estuve consultando, es el 0,2%. Estamos hablando de que entre los dos países protagonistas de este conflicto suponen el 2% del PIB mundial. No es mucho. Realmente no sería una guerra desde el punto de vista de la macroeconomía si es un gran descalabro. Pero lo que vamos a ir viendo es lo que cambia este escenario, ¿vale? Voy a poner unos datos macroeconómicos de Rusia comparativamente con España y podemos ir comparando elementos. Veréis que no hay una gran diferencia entre un país con unos 145 millones de habitantes. Esperamos poner la tabla. Tenemos los datos, por ejemplo, si tenemos en cuenta el PIB anual, el PIB anual de Rusia es de 1.500.000.000 euros, millones de euros, perdonad, y el de España es de 1.200.000.000 euros. Es decir, tenemos este dato que nos parece muy similar cuando lo dividimos entre la población del país, que ahí estamos hablando de una diferencia de casi 47 millones que tiene España a 145 que tiene Rusia, nos entra el dato que es interesante e importante que es el del PIB, el PIB per cápita. Y estamos ante 10.000 euros. En Rusia, frente a 25.000 en España. Digo este dato para que nos veamos un poco la importancia o la relevancia macroeconómica de Rusia. A primera vista, no tiene una gran relevancia macroeconómica a nivel mundial, pero cuando empezamos a entrar ya en elementos, por ejemplo, de defensa, y vemos España está gastando el 1,91% de su PIB en defensa, mientras que Rusia gasta el 11%, casi el 12% de su PIB. A día de hoy gastará más en todo lo que está ocurriendo. Este PIB en porcentaje, estamos viendo que gasta cinco veces más o seis veces más Rusia que España, en porcentual. Pero si nos vamos al PIB real, es decir, cómo repartimos la riqueza del país y lo distribuimos, si hablábamos de seis veces, España gasta defensa 11.000 millones de euros, mientras que Rusia gasta 55.000. Lo que eran seis veces bajó a cinco veces. Es muy importante el tema de la medición del PIB. Sí, el PIB, el PIB, así a a grosso modo, lo que recuerdo macroeconomía, es gasto, gasto público, inversión y consumo. ¿Vale? Eso sería el PIB normal, es decir, la forma normal de calcular el PIB de un país son el gasto público, las inversiones de las empresas y el consumo. ¿Vale? Ahí tendríamos dos formas de medir el PIB. La variable de lo que gasta el Estado, lo que gastan las empresas y lo que gastan los consumidores. Realmente, solo se llama consumo al gasto del usuario final. ¿Vale? Lo que serían las empresas se llama inversión, mientras que lo del Estado es el gasto público. ¿Vale? Pues, sí, tiene más variables. ¿Qué pasa? Que hay países en los que el porcentaje del PIB depende, hay países en los que el gasto público supone un gran porcentaje del PIB en otros. La inversión de las empresas es mayor, mientras que el consumo de los particulares es muy bajo y en las economías, digamos, más occidentales el consumo es una variable muy importante del PIB. ¿Vale? Después, bueno, había que siempre entender una cosa muy importante que está el Producto Interior Bruto que es una medición que, por ejemplo, utiliza España pero otros países que tienen gran número de empresas en el extranjero les gusta usar más el PNB Producto Nacional Bruto. Alguien puede pensar que es lo mismo pero realmente no es lo mismo el PIB que el PNB. Teóricamente el Producto Nacional Bruto mete a todas las empresas de una nación generando dinero en otros estados y en teoría el Producto Interior Bruto mete los ingresos que se generan dentro del país aunque sea por empresas extranjeras. ¿Vale? Por eso en España no importaría mucho pero en países como Estados Unidos es interesante la diferencia entre el PNB y el PIB. Bueno, tenemos el gasto en defensa ¿Vale? Y bueno, hay más variables que podríamos ir estudiando sobre el tema ¿no? El tema de Rusia frente a otro país como puede ser España. Esta comparativa la hiciésemos con Estados Unidos por ejemplo puedo hacer la comparativa Aquí tenemos por ejemplo el PIB de Estados Unidos y el de Rusia y el de Rusia es de un millón quinientos mil millones de euros Estados Unidos estamos hablando de diecinueve millones básicamente podemos estar hablando de que le supera diecisiete veces su PIB el de Estados Unidos supera diecisiete veces el PIB a Rusia cuando la población solo es el doble Estos son datos interesantes a la hora de enfocar la economía de las naciones ¿no? Es decir una economía como Estados Unidos con trescientos millones de habitantes tiene diecinueve millones de euros de de PIB y una economía como la rusa con ciento cuarenta y cinco millones unos ciento cincuenta tiene sólo un millón quinientos mil ahí es donde se ve un poco la riqueza de las naciones y nos vamos a la renta per cápita dividiendo el PIB de los Estados Unidos por su población nos sale cincuenta y ocho mil euros de renta per cápita media y Rusia diez mil básicamente dos veces más la riqueza media de un estadounidense frente a la de un ruso y nos vamos a los gastos de defensa aquí son datos que alguno dirá que claro la renta media rusa hace que el salario ruso sea más bajo por lo tanto con un mismo dinero pueden pagar un soldado eso es cierto sí al mantenimiento de la tropa es evidente que se puede hacer el mismo pago pero la tecnología sobre todo elementos de importación como los chips los nanoconductores todos los sistemas de electrónica se compran al extranjero en el caso de Rusia casi todos su industria de electrónica es muy baja y Estados Unidos incluso Estados Unidos leyendo un libro que recomiendo que es la guerra de los metales Estados Unidos tiene una ley que prohíbe el uso de electrónica extranjera en sus armas y no es capaz de cumplirla porque no tiene unos chips que tiene que comprar a otros países incluso a China durante un tiempo ahora está cambiando y ya está produciendo importante gasto de defensa Rusia 55.000 millones Estados Unidos ahí os va la cifra 685.000 millones gasta exactamente 13 veces más que Rusia con 13 veces más población millones de euros en armas pero con un gasto porcentual del PIB menor tenemos el PIB de 11,43 nos vamos a que Rusia gasta el 11% en armas pero Estados Unidos gasta el 7,93 un 5% casi un 4% menos pero con 10 veces su consumo pues nos vamos al tema no no ya ciudadano anónimo ya yo dije que no tengo título ah no que no va por mí yo soy licenciado en derecho y diplomado en relaciones laborales aparte de graduado en historia y esto es un hobby la economía pero bueno la economía como es las normas de la casa un hobby no doy clase de esto vamos al tema gasto defensa tenemos ahí todo lo que sería una idea ahí va este dato es muy bueno lo voy a marcar para que a todos nos quede en la cabeza gasto de defensa medio tiene 200 en el año 2020 cada ruso cada ruso gastaba 380 euros en defensa y cada estadounidense 2.070 euros teniendo en cuenta el el PIB de renta per cápita para un ruso supone mayor gasto de su sueldo de su vida en impuestos para defensa ¿no? pero el nominal el valor nos referenciamos al final al gasto estás un poco más alto 2.070 euros pues seguimos vamos a ver este gasto de defensa que es un dato muy interesante de cuánto se gasta en defensa el mundo esto es la evolución del gasto de defensa de Rusia si lo vais viendo este que llega Putin al poder que es en el 2000 se pasa de 68 euros se va subiendo a una cantidad de casi 400 de media si cogeis los últimos años de la subida del PIB esta carrera más mentística es la que nosotros comentamos en el programa si estamos al borde de la segunda guerra mundial y aquí se ve un poco cómo va todo el gasto en defensa subiendo y voy a ver el de Estados Unidos para que veamos el dato estamos con el gasto por habitante en defensa no lo tengo yo aquí está en Estados Unidos si os fijáis también hay un crecimiento que tiene que ver en parte con la guerra fría pero resulta que el año 2020 sin que hubiese un conflicto en marcha para Estados Unidos sí que aumentó su gasto en armas si tenéis alguna pregunta ir haciéndola porque no estoy mirando mucho las preguntas los que estáis en directo si tenéis alguna pregunta pero bueno seguimos entonces cuando hablamos de el caso cuando hablamos del caso de la guerra económica actual el problema que tiene para los países europeos especialmente esto lo voy a enfocar sé que hay gente de América viéndonos pero yo creo que lo voy a enfocar al punto de vista europeo somos los que más cerca estamos digamos del conflicto aunque este conflicto tiene consecuencias económicas en todos los lugares del mundo cuando yo os decía antes que teníamos un 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 pifo porcentual a nivel mundial de que entre Rusia y Ucrania son el 2% de la economía global eso es cierto pero hay un dato que es lo que hace que este conflicto sea más complejo de entender que es las materias primas cuando comenzamos una guerra económica en este caso la OTAN los países de la OTAN mayoritariamente comienzan una guerra económica de sanciones contra Rusia para debilitarle militarmente por un lado generar descontento interno para que eso produjese algún tipo de revuelta y también atacar directamente a las economías de las élites rusas los amigos de Putin esos ataques su intención la primera cuando queremos debilitar el ejército enemigo es el embargo por ejemplo de armas que Rusia ya tenía hace mucho tiempo que ya no se le podía vender armas por algunos países el embargo de componentes sobre todo los llamados componentes de doble uso que son chisp placas bases elementos electrónicos que pueden ser usados para generar un equipo médico por ejemplo un escáner pero también para guiar un misil eso se le también por ejemplo en el caso de países que tengan ciertos acuerdos con otros países de la OTAN pueden limitarles el comercio de ciertas armas por contrato yo te vendo un arma pero tú no le puedes vender a un tercero ese arma permiso cuando se activan estas políticas normalmente los países que venden un arma a un tercero le prohíben su venta a Rusia son formas de embargo todo esto que estamos viendo a día de hoy las formas macroeconómicas no son no son una fórmula las ciencias sociales y jurídicas las ciencias sociales como intervienen en elementos humanos no son matemáticas son uno más uno es dos hay un chiste que es que va un matemático le pregunta en una entrevista de trabajo cuánto es uno más uno dice claramente dos llega un contable y dice cuánto es uno más uno pues dice depende si lo quieres para amortización a corto plazo o lo quieres para no sé qué le pregunta a un abogado cuánto es uno más uno y dice cuánto quieres que sea es decir las ciencias sociales y jurídicas como entran elementos humanos no son una ciencia exacta ¿vale? son una ciencia humana por lo tanto una ciencia social que tiene variables no controlables ¿vale? por lo tanto todo lo que estamos viendo ahora desplegado se usó casi todo no todo pero gran parte de estos elementos por ejemplo embargos comerciales la prohibición de exportaciones a Rusia se hizo en el 2014 cuando el conflicto del Donbass estalló a Rusia se le castigó con un gran número de sanciones un paquete de sanciones de exportaciones de fruta con hueso que afectó a España de productos electrónicos todo eso todo eso ya en el 2014 se usó Rusia aprendió que en un caso de un conflicto le iban a realizar una serie de sanciones económicas similares a las que le hicieron en el 2014 y según los expertos económicos Rusia se fue preparando la guerra no estalló en febrero se levantó de la cama y dijo guerra no ya lleva según los análisis de inteligencia un año y tres meses ya cuando empezó en noviembre las maniobras y tranianas en la zona en diciembre Rusia desplegó un ejército que ya había desplegado el año anterior en unas maniobras muy similares ya se lleva preparando un año decían ya un experto Lucas Martín que predijo con un día de error la guerra en enero porque iba a ser el 23 de febrero y fue el 24 lo dijo en enero un programa aquí en Bellum Artis no lo dijo aquí lo dijo a mí y yo lo puse en una aplicación que podéis buscar en Twitter todo eso que os estoy explicando es que Rusia ya sabía que se lo iban a hacer entonces según los economistas Rusia se preparó generó una reserva de oro muy importante de divisas no dólar porque sabía que Estados Unidos le iba a prohibir el uso del dólar y generó incluso una tarjeta de crédito parecido a la visa de uso interno porque sabía que visa y Mastercard le iban a expulsar American Express que iba a expulsar de sistema de pago con tarjeta eso lo sabían y crean un sistema también crean un sistema de transacciones económicas como el Switch pero mediante China usa bancos chinos como referencia para superaciones internacionales todo eso lo tenía preparado ya antes de la guerra cuando le estalla la guerra y comienzan las sanciones Rusia empieza a realizar estos mecanismos de desconexión con el sistema económico mundial pero tiene un tema que es su arma de poder es decir su arma económica que es las materias primas y aquí voy a sacar una imagen para que veamos un poco el porcentaje que supone para la economía mundial Rusia esto es los datos no para Europa perdonad para la Unión Europea que porcentaje del gas para Europa supone Rusia el gas europeo antes de toda esta polémica guerra y cortes de suministro es el 37% del gas que Europa usa además gas por tubería esto es gas más barato porque al no licuarse no hace falta primero el sobrecoste de licuarlo para que sea más fácil el transporte y después la conversión de líquido la vuelta a gaseoso que eso se hace ya a nivel de consumo en cada ciudad o en cada región por lo tanto teníamos un 37% del gas europeo mediante oleoducto de gas ruso y algún barco de GLP y después teníamos la cuota mundial del gas ruso supone el 19% de la economía mundial petróleo y aquí en combustibles fósiles fósiles no perdón sólidos no el petróleo todo el petróleo falta el petróleo aquí combustibles fósiles es el carbón y todo lo demás ah no y yo creo que está el petróleo también está el petróleo metido es el 34% de la unión europea porque el carbón era el 7% parece que de la economía europea compra a Rusia productos químicos semillas oleaginosas esto es el famoso girasol el 22% de la cuota combinada de importación es decir lo que importa Europa el 22% de lo que compramos fuera de Europa es de Rusia en el caso del girasol nos metemos también el tema de Ucrania que es uno de los segundos productores del mundo de aceite de girasol fertilizantes un problema que nos estamos encontrando Europa pero sobre todo África que es la falta de fertilizantes de abonos de tipo hidratos el 18% de la cuota europea y el 19% de la mundial es de origen ruso cereales 16% y el 22% del mundial si veis la diferencia que hay entre en este caso que Europa compra el 16% de los cereales compramos al extranjero son a a Rusia y el mundo la media es el 22% es porque Europa su mayor vendedor al que más le compramos es Ucrania por lo tanto a día de hoy Europa también tiene un problema falta de cereales por el cierre de puertos ucranianos que eso sería para hablar más adelante y el caso del embargo de los tenemos platino paladio es muy importante a la hora de los componentes electrónicos la madera esta causa el 16% de lo que comprábamos a nivel mundial no se ve no se pueda comprar es la causa de que a día de hoy los libros no se puedan mucho porque el coste del papel es tan alto que no es rentable para la impresión y que el aluminio pues 13% vale hay preguntas que haya por aquí la UE podría perder más de 400 dólares debido a la Rusia una cosa importante cuando vemos estas cifras que os acabo de dar yo aquí no son muy altas y no es que sea el 100% de algo vale todo país tiene que tener una cartera de vendedores como una empresa potente tú no puedes depender de un solo vendedor porque serías precio aceptante si solo hay una persona en el mundo que te vende petróleo el precio lo establece tanto hay que tener una cartera amplia de vendedores lo que pasa con estas materias primas que estamos hablando aquí aunque en Rusia no sea el en porcentaje de pif el más alto del mundo estas materias primas si se paraliza por ejemplo si se paraliza las cajas de cartón o papel un fabricante español de cartonaje no puede hacer cajas eso que parece una cosa secundaria es papel no son cajas eso paraliza todo el sistema de packing y al final las fábricas no pueden fabricar porque no tienen forma de empaquetar sus productos hasta que se produzca un efecto un producto sustitutivo o alternativo el plástico o la madera que tampoco podríamos ir al caso de la madera no se puede fabricar porque no puedes venderlo al no poder empaquetar lo digo con este ejemplo tan sencillo pero que es muy importante que se entienda cuando un producto aunque sea de bajo valor sale de la cadena productiva eso no solo afecta a ese producto afecta a todos los productos encadenados en esa cadena productiva por eso la importancia por ejemplo del precio del hidrocarburo el hidrocarburo es esencial en todas las cadenas productivas porque todas usan algún camión alguna máquina para su transporte o para su producción ahí podemos entrar en otros elementos que es hablar de ellos ¿alguien tiene una buena pregunta? entonces la pregunta de quien gana es retórica si y no al final del programa me lo vuelves a preguntar 15 se llama así le echaba mira yo sé quien pierde eso si te lo puedo decir al día de hoy en todas estas cadenas de guerras económicas el que pierde es el consumidor final independientemente del país el 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 ucraniano está perdiendo por la guerra el civil ruso pierde por las sanciones económicas y la pérdida de capacidad económica de su país también por ejemplo en el caso ruso no van a poder comprar nada fabricado en el exterior en el mercado legal el mercado negro funcionará como en la época soviética que también existía mercado negro en la época soviética pero las marcas yo estuve en Moscú 15 días Rusia tiempo y las tiendas eran todas europeas esas tiendas dejan de vender el ruso no puede consumir pero si su renta su sueldo sigue siendo el mismo puede derivar el consumo a productos internos Rusia lo está haciendo está bueno cierro el McDonald's pues hacemos el el Mac 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 Petrogrado ¿no? tenemos un sistema alternativo ¿no? la capacidad adaptativa de los emprendedores yo os pongo un ejemplo que os puede llamar la atención pero muchos lo sabéis perfectamente en la segunda guerra mundial hubo un embargo económico a la Alemania de Hitler antes de la guerra y ese embargo económico hizo que Estados Unidos por ejemplo dejase de mandar el producto base de la Coca-Cola un jarabe ¿no? que es un jarabe donde se mete el agua el azúcar y otra serie de sustancias es donde está la fórmula secreta de la Coca-Cola ¿no? ese famoso fórmula secreta y Estados Unidos dejó de mandar productos a a a a la fábrica que tenía el derecho de fabricación en Alemania de la marca Coca-Cola tenía todo tenía botellas tenía máquinas envasadoras y dijo ¿yo qué hago aquí? no puedo cerrar yo quiero seguir vendiendo entonces se le ocurrió generar una bebida hidrocarbonotada de naranja cogió naranja zumo naranja agua y burbujitas y creó una bebida que en alemán significa alegría y es la Fanta que seguro que todos conocemos la Fanta es un ejemplo de adaptación de una economía a las sanciones o por ejemplo tengo un tengo un artículo de hace mucho tiempo por ejemplo con el tema el chocolate el chocolate también se dejó de de consumir en Alemania por los embargos comerciales y al final por la guerra que era imposible traer chocolate de cacao de América de África y lo que hizo me río porque es muy bueno creó un sucedáneo en el que en vez de meter cacao en bombones metía una el pervitín una especie de metanfetamina la metía como elemento de alegría ya que no tengo cafeína ya que no tengo elementos que me den alegría derivados del café por ejemplo tenemos sustancias que alegren la vida eso es de risa pero existió una época en la historia la que ante un embargo económico se puede generar un nuevo producto estos datos tengo en cuenta que no tenemos datos de lo que digan ni unos ni otros lo que sí tenemos datos es lo que nosotros sentimos en nuestra economía que es lo que yo voy a intentar explicar después exactamente así es el perdedor final es el perdedor de la guerra económica siempre y por definición estoy contigo ¿querés que se verá reducido el modelo tan agresivo de dinero ficticio y volverá a basarse más en el modelo patrón incluso un nuevo basado en recursos más reales? a ver eso es una pregunta que yo como historiador y como aficionado a la economía y como estudié muchas asignaturas de economía a ver el paso del patrón oro al dinero bancario yo se lo explicaba a mis alumnos haciendo un juego que los ponían en sus pupitres y yo les daba un papelito que decía esto vale un euro ahora mira vamos a hacer una cosa tu compañero es el banco le das ese euro y él te promete que dentro de 6 meses te devuelve un euro 10 ese euro 10 te lo va a devolver dentro de 6 meses pero ahora tu amigo el banquero va a coger ese euro va a cortar un 7% que es el coeficiente de reserva de caja y con los 93 euros se los va a prestar a Mariano que está detrás de ti para que compre un coche con la obligación de devolverlo dentro de bueno de devolverlo de X meses a un porcentaje tal al final esos 93 euros el concesionario del coche que hace con ellos pues los vuelve a meter en el banco y el banco que hace con el dinero pues coge los 93 quita otro coeficiente de reserva otros 7 euros y presta 85 y así en un mes varias veces hasta que ya no queda coeficiente de reserva ese efecto multiplicador del dinero es lo que llamamos nosotros el dinero ficticio pero no es un dinero ficticio es un dinero basado en asuntos contables ¿se va a volver a algún tipo de economía basada en un elemento patrón? yo creo que no ¿por qué? porque si te fijas la economía dio lugar a monedas que sí que son un bluff y le dieron cierto valor que son los bitcoins y monedas digamos que no tienen el apoyo de un banco de un banco central ni de una economía estatal es solamente un producto que la sociedad le da valor por lo tanto si la gente da valor a cualquier documento que alguien diga que eso vale pues el dinero se puede inventar lo que sí que hay que tener es confianza en que el sistema no falle y eso es lo que hace que el sistema funcione y de repente alguien dice que los bitcoins se pueden copiar y pegar y hacer 50.000 de ellos ese ya no tiene valor porque no hay seguridad de que no se pueda falsear el dinero de los estados también tiene que tener esa seguridad de que no sea fácilmente copiable que esté asegurado en los bancos y volver a un patrón que limite el crecimiento económico yo no lo creo aparte con el endeudamiento de los países va a ser muy que lo veo muy complicado vale ahí sea una pregunta más y si no me voy a lo que yo quería derivar ahora vale cuando hablamos de todo esto de la parte económica al final el elemento que más nos está preocupando a todos en la economía es el gas que es lo que antes yo hablaba que Rusia tiene un poder en sus manos a la hora de negociar cuando hubo la primera noticia allá en febrero de que iban a expulsar del SWIFT el sistema interbancario a Rusia la respuesta de Rusia pues muy sencilla y como me pagáis el recibo del gas muy bien expulsarme pero estas cuentas tienen que pagar el gas si no yo lo corto entonces el embargo que tanto se nos vendió el cierre bancario estaba limitado a todos los bancos rusos menos dos el gas prom y otro banco que no me acuerdo el nombre que son justo los dos bancos en los que se opera el pago de las facturas del gas eso ya hizo que por un lado se siguiese pagando las facturas después vino el truco aquel de que hay que pagar como no tienes dólares porque estás bloqueado el uso de dólares porque Estados Unidos no te deja usar dólares que son suyos como me pagas porque en euros tampoco entonces apareció el juego muy inteligente de Rusia que es el siguiente el rublo se devaluó creo que llegó a ser casi del 90% en poco tiempo se devaluó completamente y para parar la caída Rusia dijo lo siguiente a mi me pagáis en rublos para que todas las operaciones de pago de gas y de petróleo y de materias primas se efectúe en rublos como nadie no hay un mercado internacional de rublos porque no existe está embargado a nivel digamos de las grandes economías en rublo lo que hace el banco central ruso es un truco que es un poco mafioso que es tú me pagas en dólares y en el mismo momento esos dólares los reconvierto en rublos al valor que se establezca en ese momento eso que permitió al rublo no caer porque si toda la operación económica que se hace de pago de gas se hace en rublos se evita la devaluación de la moneda y por otro lado el propio banco central ruso con sus reservas que estuvo asesorando de oro y otras divisas cada poco compra rublos así mismo eso hace que no se devalúe la moneda de su país por otro lado nuestro euro se devaluó frente al dólar en la lucha económica muchos inversores de otros países consideraron que el que va a perder en esta guerra es Europa más que Estados Unidos y decidió monetizar sus divisas en dólares y no en euros eso a priori alguien le dirá bueno a mí no me importa porque no voy a comprar dólares cierto pero cuando hacemos pago de petróleo pagan en dólares por lo tanto cuando el barril sube pongamos a 120 pero hay una estamos ante el antiguo valor del euro dólar que por un euro te daban 115 dólares pues mira subió el precio del dólar el precio del barril pero yo no lo noto porque como pago en euros que son mejor que el dólar bueno tengo ahí una contrapestación la pérdida de valor pues no lo noto que sucede que cuando estábamos en el otro momento actual en el que por un euro te dan solo 90 dólares a la hora de ir a comprar petróleo nos salen más caro es decir a un mismo precio del dólar del barril del barril Brent del 2020 hubiese imaginar antes de la crisis del coronavirus a 110 dólares antes nos saldría a 100 euros y ahora 110 dólares el barril nos saldrá a 130 euros por eso nos está subiendo el precio del la gasolina del diésel mucho más que en otros años a un precio similar del barril si buscas un histórico voy a buscar un histórico ese lo tengo porque había descargado y no busco una gráfica ahora mismo y la pongo aquí la gráfica que os estoy poniendo es una gráfica que bueno que llega hasta el 2020 pero bueno es interesante lo veis lo que está en amarillo es el precio OPEP el precio del petróleo del barril hay que entender que de un barril de un litro de crudo se saca más que un litro de gasolina porque en el refinamiento se sacan productos secundarios benzenos se sacan muchos productos parafinas se sacan plásticos pero a un precio X nuestra gasolina nos salía más barata ¿por qué? porque el precio está en dólares y cuando se va la conversión al euro cuando el euro está muy potente nos sale más barata la gasolina aunque el precio del barril sea más alto esto en la circunstancia actual no funciona por eso a un precio que es parecido a otros máximos históricos estamos pagando más que antes por esta razón uno por la conversión del dólar al euro que es peor segundo por una crisis que es muy interesante que es la llamada crisis del refinamiento el refinamiento de petróleo en gasolina y en diésel tiene ahora mismo un cuello de botella durante un tiempo las fábricas estuvieron cerradas básicamente las refinerías de muchos países sobre todo países africanos que debido a una escasa demanda interna y una demanda externa en el año 2020 durante la pandemia bajaron su productividad dijeron ¿para qué vamos a ponernos a mejorar nuestros procesos de refinamiento si no son rentables? imaginar en Sudáfrica una refinería es rentable a un precio de combustible cuando baja la ley de oferta y demanda baja la demanda de gasolina en el mundo ya no es rentable su refinamiento y lo que hacen es poner en suspensión la refinería otros casos refinerías muy grandes como no tienen demanda de gasolina reducen su producción y se dedican a estancar el mantenimiento imaginar una refinería que necesitaría un proceso de 5 años de obras como no tiene a corto plazo un incentivo para fabricar pues no mejora sus instalaciones las deja en stand by eso fue en el 2020 en el 2021 se creía que iba a crecer la economía pero no tanto y cuando creció tanto en el 2021 fue cuando nos vino todo ese problema de los puertos que no daban abasto para sacar mecancía las refinerías comenzaron a repararse lo que habían parado de mantenimiento en la época de los cierres y no dio lugar a que sea capaz las refinerías muchos países a refinar la demanda actual de crudo y todo eso teniendo en cuenta un precio que está aumentando vale más cosas tenemos primero lo vimos el cambio euro dólar peor para el euro por lo tanto compramos más caro segundo el refinamiento hay cuellos de refinamiento en muchos países porque las refinerías no estaban al 100% justo antes de la guerra y con la guerra peor todavía un dato muy interesante el 25% del diésel diésel no del petróleo del diésel que usaban países como España venían de Rusia porque Rusia su refinamiento es sobre todo de materias digamos de diésel es más fácil refinar el diésel y las refinerías rusas se dedican al diésel por lo tanto al desaparecer esa cuota del mercado mundial de diésel eso hace la oferta de diésel a nivel mundial todo eso camina a que mantenemos constante la demanda y reducimos la oferta los precios suban y suben en este caso mucho tanto por la materia prima tanto por el cambio del euro dólar y por el refinamiento después está otro tema que os voy a enseñar ahora no os olvidéis mucho y a ver si lo encuentro bien y si no lo vuelvo a buscar es más o menos a este precio que no vale os voy a buscar otro ahora mismo esperad es de cada litro de gasolina cuánto supone realmente lo que estamos hablando aquí que son las materias prima que tengo una gráfica muy buena la encontré en una página que os recomiendo que lo veáis que os va la gráfica la voy a poner es una página que os recomiendo ver que se llama diesel y gasolina punto com en el que se ve un poco la evolución del precio de la gasolina en los últimos 365 vale de 1,2 euros a los actuales más o menos 2,15 y en el caso de la 2,98 a 2,35 vale bueno aquí tenemos un poco los precios aquí va lo interesante ¿no? cómo se reparte a nivel de España los impuestos de hidrocarburos es decir lo que afecta todo lo que estamos hablando de la guerra económica sería al punto de materia prima a los 1,20 que es el efecto del precio del crudo el refinamiento el transporte y los gastos de personal de las refinerías de gasolina y las gasolineras y el margen bruto es lo que gana el negocio pero si os fijáis hay dos impuestos el de hidrocarburos que es un 0,47 50 céntimos más o menos hidrocarburos y otros 37 el IVA básicamente si sumáis los dos impuestos nos da que de cada 2,15 euros que pagamos 85 son de impuestos vale eso es un dato para que lo veamos que no solo afectan elementos vamos a decirlo elementos macroeconómicos en la gasolina ¿no? hay también impuestos os voy a enseñar de esta página es muy interesante una comparativa que tiene a ver si la encuentro porque he encontrado un segundo que tenía a nivel de Europa aquí tenemos a nivel de Europa el tema cómo afecta el precio de la gasolina a cada país esta no es la página que yo tenía pero si podéis ver que no todos los países de Europa tienen el mismo precio esto se debe en parte a los impuestos de cada país y en otros también a las materias primas en Rusia tienen a 85 céntimos hay que después tener en cuenta una variable muy importante que es el nivel de renta medio del país pero bueno a un nivel de renta a un nivel de renta como en español 2 euros comparado con los 2 del Reino Unido ahí hay un problema pero bueno esta es la página que yo quería enseñaros lo quería buscar una que establece los impuestos pero bueno volvemos un poco a la guerra esto es para explicaros lo que nos hablan siempre que es culpa de la guerra es decir la guerra tiene mucha culpa pero de esto no toda más cosas el tema de la guerra económica y Rusia su política de petróleo desde el primer día Rusia hizo una cosa que es un dumping está vendiendo por debajo del mercado está produciendo un bono una oferta a los países que le compren imagina que un país como la India le llega una oferta de Brent de un barril millones de barril 30.000 millones de barriles en vez de vendérselos al precio medio de mercado que es el que establece digamos la ley de la oferta de la demanda entre comillas la OPEP lo que la OPEP vende al final es un cártel es una economía un cártel es interesante es cuando los productores de un producto se unen en un oligopolio y venden juntos un producto el oligopolio se convierte en cártel cuando hay una organización cuando está organizado precios en este caso es un cártel establece un precio basado en lo que va a sacar cada país y ahí cada país tiene unos intereses en este caso en Rusia le interesa que el precio sea alto ¿por qué? porque va a tener sanciones menos países le van a comprar pero aquellos que le compren le van a comprar más caro que antes de la guerra y Rusia optó por un mecanismo de mi petróleo no lo quiere la gente vale muy bien lo vendo con un descuento y ese descuento ronda entre los 30 y los 40 dólares el barril al final Rusia está vendiendo hoy con ese descuento más caro que antes de la guerra por lo tanto está ganando más por litro que antes de la guerra en ese punto las sanciones no funcionaron porque como dijimos aquí en Bellum Artis en el primer programa de la guerra de Ucrania que hicimos justo a los pocos días con Lucas Martín la única forma de que la guerra económica funcionase era hundir el precio del petróleo porque es su mayor exportación el petróleo y el gas tú hundes el precio creando una mayor demanda una mayor oferta de gas y de petróleo hundirías el mercado eso lo intentaron por ejemplo Estados Unidos con sus famosas políticas al comienzo traer gas de Estados Unidos su flota de gaseros de gas líquido traer más gas a Europa pero se encontró con el cuello de botella el cuello de botella para un aumento de la oferta de gas licuado es que existan puertos capaces de procesar ese gas licuado y meterlo en los gaseoductos la mayor parte de las instalaciones de gas en Europa están en España tenemos muchas creo que es un 30% tengo aquí el dato os lo pongo un dato muy interesante y hay países que no tienen ninguna es decir Polonia tienen muy pocas pero Hungría Bulgaria no tienen ninguna refinería de conversión de líquido a gaseoso ¿por qué? porque no tienen puertos por lo tanto al final se produciría un cuello de botella el gas líquido que es más caro más caro de procesar y no hay suficiente capacidad de gasificación eso hace que todavía se siga dependiendo del gas ruso y a día de hoy el gas ruso lo venden a un precio más alto que antes e incluso hoy que es día 17 ayer ya cortó el grifo en Rusia a varios países basándose en un mecanismo que yo ya bromeé en el programa que hicimos sobre el Sáhara que pasándonos en Argelia y a día de hoy está más en boga el hecho de que mañana se le va a estropear a Argelia el gasoducto no nos va a cortar el gas se le va a estropear y con eso va a reducir las exportaciones a España eso va a producir que sin que haya un incumplimiento de contrato se baje la venta y mientras tanto el gasoducto que tiene por vía Italia lo va a meter al 100% de capacidad las cosas son cosas que a lo mejor lo tenemos que hacer pensar o ver que fácil es la guerra económica la guerra económica es fácil lo que es difícil es controlar las consecuencias de la guerra económica bueno combustible es más caro el americano claro sí eso es porque las técnicas Estados Unidos ahí está el petróleo de Texas y de California que es un petróleo a la clásica y el de Alaska también en parte pero el fracking el que se está sacando en Estados Unidos es rentable creo que si no recuerdo mal cerca de los 70 dólares el barril si no está el barril por encima de 70 dólares el fracking no es rentable por lo tanto Estados Unidos no usa el fracking y lo que se dedica es a comprar petróleo en todo el mundo y lo reserva en sus grandes reservas estratégicas y cuando el precio del petróleo sube lo que hace Estados Unidos es usar fracking empieza a sacar mediante fracking petróleo a un precio de 100 de 105 y ahí es cuando gana Estados Unidos eso es cierto es más caro el petróleo americano porque Estados Unidos solo saca cuando está caro lo que hizo por primera vez Biden a gran escala fue sacar reservas estratégicas de Estados Unidos para bajar el precio del petróleo lo consiguió a corto pero a largo no lo consiguió y aquí entra un punto hace poco en un canal que os recomiendo VisualPolich habla sobre la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí Arabia Saudí no se está llevando muy bien con Estados Unidos digamos con Biden en recuerdo un poco de las relaciones que tuvo con Obama y sobre todo por el acercamiento a Irán y eso hace que a lo mejor Arabia Saudí ante la solicitud de Estados Unidos de sacar más petróleo al mercado Arabia Saudí no lo sacase ¿por qué? nos vamos siempre a lo mismo los países exportadores de petróleo tienen una tendencia a maximizar beneficios yo soy exportador y quiero sacar poco y muy caro no quiero sacar mucho y muy barato porque eso hará que a la larga mis yacimientos agoten antes prefiero sacar poco 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 y ganar mucho 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 entonces Arabia Saudí ante una situación de precios altos no va a matar la gallina de los huevos de oro no va a sacar más petróleo al mercado para hundir precios entonces está ganando mucho dinero ahora que le está cubriendo las pérdidas que tuvo durante el 2020 por el COVID y eso hay que tenerlo en cuenta es decir no se saca más petróleo porque no son primer lugar interesante para el que lo vende ni interesante porque no se puede refinar por lo tanto al final sería sacar petróleo que no se podía refinar lo de Arabia Saudí lo acabo de comentar mirarlo y además las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí están muy mal de hecho Arabia Saudí ya no es el mejor socio de Estados Unidos en la zona está Bahrein donde tiene las bases tiene a Kubay con más bases Arabia Saudí van bastante mal últimamente el nuevo Emir ese nuevo príncipe que tienen no se lleva muy bien con Estados Unidos y sobre todo que mataron a aquel político en una embajada en Turquía y lo cuartizaron no se lleva muy bien Europa Estados Unidos con y preguntar ahí si tenéis alguna pregunta después más temas que tienen que ver con esto por ejemplo todo esto estamos hablando produce inflación la subida de materias primas produce inflación pero la inflación per se es mala si y no es mala cuando la inflación no se deriva de un aumento de la riqueza de los países voy a enseñaros una gráfica que no es de inflación pero tiene que ver con crecimiento económico aquí tenemos el crecimiento económico esperado y el real el esperado y el real de la Unión Europea en abril vale y en enero en enero esperaba que subiese al 108 es decir un crecimiento casi del 8 pero después los informes no se lograron bien y al final quedó en una bajada del 2% es decir el el PIB la economía emergente es Europa digamos las que están creciendo crecieron más que otros años porque hay una subida estamos hablando de un 108 pero un 2% menos de lo esperado y los países que son más digamos estables de Europa crecieron un 1,3% menos de lo deseado es decir este es el ataque al crecimiento económico de la guerra aparece la noticia de la guerra y el crecimiento esperado del PIB es menor tener en cuenta que estos los políticos también les gusta un poco maquillar cifras cuando hablamos de que España va a crecer un 5% sí claro crecemos un 5% en el 2022 pero en el 2021 crecimos menos pero ahí va el dato en el 2020 perdimos casi un 15% en algunos momentos eso hace que una subida del 5% y una subida del 2% no recuperes el anterior es decir no estamos hablando de un 5% frente a lo que había antes del 2020 es un 5% un 6% de lo que se mengó por lo tanto nos falta bastante para llegar todavía a la economía antes del 2020 eso nos lleva a un escenario que se llama la estanflación la estanflación es un escenario económico muy perverso es vale yo entiendo que la inflación sube porque la gente tiene dinero la gente tiene más dinero y gasta más y eso es la inflación la inflación de toda la vida le da oferta y demanda suben los precios y bien perfecto inflación pero la gente tiene dinero para consumir tiene más dinero porque la gente genera más PIF en los países y gastan más y se produce inflación en este caso se nos va a producir una situación de estanflación la economía se paraliza debido a la incertidumbre debido al alto coste de las materias primas no se produce un crecimiento de la economía el PIF queda estable pero la economía sube porque sube el precio de las materias primas y eso produce la estanflación es lo peor que puede haber porque si la inflación se compensa con subida de la riqueza mi renta real sigue constante sueldo sube en razón la inflación no hay problema ninguno pero si mi sueldo no es que suba que desaparece porque cierra la economía de mi país la subida de precios me hunde más entonces es lo que es la estanflación la estanflación es la economía no sube lo que puede hasta bajar pero la inflación sube y eso es el peor escenario se llama estanflación que es lo que nos estamos viendo ahora mismo en las economías mundiales ¿qué tanto ganó Rusia vendiendo la vacuna Sputnik a otros países? no, no, no creo que millones no mucho porque a ver lo compró en Europa Hungría y en algún país iberoamericano pero o sea en Panamérica no mucho porque de hecho si no recuerdo mal el país con menos tasa de vacunación de Europa es Rusia Rusia no se vacunó el porcentaje era muy bajo yo no llegaba al 20% frente a España que tiene el 92% de vacunaciones no creo que Sputnik fuese ni primero ni fiable ni rentable más cosas ir haciendo preguntas porque yo ya no sé qué más deciros si os gusta lo que estoy diciendo sacadme más temas hay muchos temas de hecho la próxima semana voy a hacer con Pedro Villanueva un programa sobre Argelia y vamos a tratar el tema de la geopolítica argelina ¿vale? vamos a hablar del gas de Argelia Sí, sí a ver James Moliart tienes toda razón la gasolina es como una droga tiene una demanda inelástica necesita siempre la misma cantidad bueno salvo que nos conciencien de que tenemos que en patineta a todos lados y al final bajaría el consumo pero bueno el consumo de particulares es muy poco en razón a la importancia del petróleo a nivel de la economía teniendo en cuenta que el petróleo se utiliza primero para productos derivados mucho transporte de barcos que es como se mueve la economía global transporte de camiones que por ahora no existen los enchufables ¿vale? y las flotas de particulares que existen pero económicamente no suponen lo más importante vamos el 30% sería del consumo ¿me refiero a que voy a decir si se conoce tendrían un centro temporal ¿y cuál es ese el los los economistas como decía uno que escuché yo una vez acertamos siempre a pasado es decir en nuestras predicciones funcionan a pasado no a futuro las predicciones económicas yo creo que a un año China China todos sus proyectos económicos los hace a 30 años o por ahí pensando en a futuro ¿no? pero los proyectos económicos funcionan a uno en Europa sinceramente a cuatro años lo que dura un gobierno pero eso si fuese un gobierno serio la realidad es que la mayor parte de los gobiernos funcionan a ideas felices eso no sé a qué plazo es una idea feliz el subidón gordo de la gasolina lo darán unos días antes de la operación salida y ya están las propagandas de los canales de televisión intentando que naturalicemos tres euros el litro no, no no es que lo naturalicemos es que tres va a ser lo mínimo a ver verano tres euros el litro cierto que la operación salida afecta ¿qué nos va a pasar en octubre? voy a buscar una gráfica a ver si la encuentro que la había descargado ya, si la encuentro un segundito mejor no la descargué esta es del gas los picos de gas los picos de gas que el gas se utiliza primero para la industria eléctrica para la electricidad ya lo sabemos en España se usa también para los procesos industriales básicos también por ejemplo para empresas químicas crear amoníaco a partir de gas y más sustancias bueno, el gas se utiliza para muchas cosas pero el pico del precio del gas empieza siempre en noviembre noviembre que es cuando comienza el invierno ahí se produce el pico por lo tanto lo que nos puede venir de golpe es si se mantiene el problema del gas el precio es en noviembre cuando empiece el invierno ahí nos podemos encontrar que el precio del gas va a suponer si veis esta gráfica que ya supera el límite está a 345 en marzo ya cuando se acabó el invierno si nos vamos ya a noviembre puede que llegue a 500 el gas la gasolina se notará menos porque es cierto que no se utiliza tanto diésel para calefacción pero se utiliza el diésel para calefacción se usa tanto podríamos tener también un problema ahí en cuanto a la oferta de gas para calefacción ¿qué más os puedo decir ahí? ¿os acordáis también que hace un año en septiembre el año pasado hubo una noticia en Austria de que iba a haber un corte de luz inmenso eso lo descubrió un sistema informático que tiene el servicio de inteligencia austríaco y lo comunicó la sociedad austríaca para que se fuesen concienciando de que podría ser normal que se marchase la luz durante una semana nos pareció una locura a mí no yo me compré unas bombonas de camping gas y las tengo en el trastero o si acaso y cada vez me arrepiento menos de haber comprado esas bombonas de camping gas primero porque me puedo hacer un picnic en verano y segundo porque cuando se marche la luz a lo mejor como tengo vitrocerámica pues me puedo calentar la sopa en sobre en mi camping gas me río pero cada vez me río menos es decir viendo la situación viendo el precio que va a alcanzar el gas en invierno si no se finaliza este este proceso este proceso de guerra económica puede que los países oí a Oscar Vara que es un economista que os recomiendo tiene un canal muy bueno Oscar Vara en Youtube que si se ponen a cargar las reservas de gas europeo a tope ¿vale? a día de hoy hoy el gas que sale de Rusia hoy que es un 40% de la capacidad del gasoducto y no lo usan para consumo sino solo para almacenamiento puede que llegue el almacenamiento estratégico de gas al 67% en octubre y con eso tienen en invierno Alemania pero ya no tendrían gas para la primavera es decir si Rusia cortase el gas en septiembre o Argelia cortase el gas España tiene un mes de gas un mes de gas digamos en reservas estratégicas acenes y tal España podría tirar porque este es el dato que es interesante una captura de una revista y os lo leo ante esa idea que tuvieron algunos de que España iba a salvar a Europa porque íbamos a ser el hub de gas hay un tema lo leo es de la la revista Libre Mercado España la salvación ante el gas ruso es por eso que todas las miradas se han puesto en España como proveedor de gas a gran escala en Europa y como alternativa a Rusia pero hay un gran problema el de la interconexión es decir España no tiene capacidad para sacar el gas fuera de la península ibérica es decir nuestras refinerías nuestras gasificadoras que convierten el líquido en gas tienen capacidad y lo voy a leer la capacidad de exportación de gas hacia Francia es muy limitada España tiene una capacidad de exportación teórica de unos 60 billones de centímetros cúbicos al año 76 de gasificación más 23 de gasoductos contra una demanda de unos 38 millones es decir España tiene un remanente de 60 podría tenerlo nuestra capacidad teórica a aceptar gas podríamos sacar 60 millones mientras que la capacidad de exportación a Francia es de solo 7 el ancho de las tuberías que nos unen con Francia solo son capaces de sacar 7 por lo tanto de los 60 millones que podríamos vender solo podemos vender 7 y eso no cubre los 170 millones billones de cargas de gas que necesita la Unión Europea es decir España puede aportar 60 teóricos si corta el gas Rusia pero realmente solo podemos sacar 7 porque no hay interconexión la famosa bueno esto es un tema español que nos interesa a los heberoamericanos a los hispanohamericanos pero es interesante España se desconectó del sistema tarifario de la luz porque nuestra interconexión con gas de gas y eléctrica es insuficiente podemos hacer nuestro propio mercado distinto al de Francia esa misma teoría es la que impide que España venda gas al resto de Europa porque no tenemos suficientes gasoductos para sacar lo que somos capaces de transformar España puede recibir casi todos los barcos que vengan de Estados Unidos de Qatar de donde queráis pero no hay tuberías para sacarlas por lo tanto si no se hacen tuberías hoy no hay según el DW la guerra acabará en octubre será cierto a ver hay ya muchos articulistas políticos que están hablando ya de que Ucrania tiene que dejar de defenderse mucho básicamente aceptar la derrota y la pérdida no derrota a ver cómo explicarlo no es una derrota exactamente dejar de luchar por el territorio perdido básicamente los países hasta hace poco se habían comprometido en darle armas que frenasen el avance ruso pero no ofensivas eso es el dilema de los MLRS los misiles con limitación de alcance es decir tú puedes defenderte pero no puedes atacar a Rusia la idea cuál es yo creo que en muchos países europeos Estados Unidos no tiene ese problema porque tiene su propio sistema energético están presionando para que se acabe la guerra la única forma que se acabe la guerra desde el punto de vista diplomático político de las grandes esferas no es que lo diga yo y eso por favor que nadie diga que yo lo pienso es que la guerra tiene que acabar cuanto antes mejor pero de una forma que Ucrania no pierda mucho ni Rusia gane mucho Rusia ya perdió su ejército gran parte de su ejército que es lo que quería Estados Unidos y ahora hay que intentar que en la negociación de paz Ucrania no pierda mucho de su territorio y eso es lo que yo creo que están jugando la guerra puede acabar en octubre es que si no acaba en octubre y sigue todo el sistema energético viene el problema que estamos planteando entonces yo creo que quieren que acabe y sobre todo hay un tema que no abordé que es el tema alimenticio Ucrania es el mayor uno de los mayores productores del mundo de cereales y Rusia también Rusia está haciendo una política de control de oferta de cereales es decir tiene muchos silos llenos no los está sacando a la venta porque está haciendo que el precio sea muy caro y eso permite que con menos ventas consiga más dinero al final irá sacando poco a poco cereales sobre todo para no enemistarse con los países del cuerno africano la costa del índico que tienen hambruna le están pidiendo ya que permita el envío de fertilizantes desde Rusia o la salida de comida desde Ucrania es decir el problema alimenticio está ahí a los países occidentales Europa no le interesa que África pase hambre porque eso llevaría a un proceso migratorio masivo tampoco le interesa que países como Marruecos entren en hambrunas por una sequía por el calor que está habiendo que haya una sequía y no llegue el 40% de sus cereales que son de origen ucraniano eso desestabilizaría a muchos países y no se quiere por lo tanto que acaba la guerra pronto sí ya es lo que quiere mucha gente lo que pasa es que nadie lo dice ¿cuál es el impacto en Latinoamérica en energía y alimentos en la guerra de Ucrania? eso depende de cada país en energía yo creo que la mayor parte de los países iberoamericanos muchos de ellos tienen petróleo y puede que sean autosuficientes aunque no por ejemplo México que es el que más petróleo tiene en proporción a su capacidad que yo sepa comprar refinado de Estados Unidos porque no tiene capacidad de refino una cosa es tener petróleo como Venezuela que tiene mucho pero no tiene refinerías por lo tanto es una incongruencia tú compras vendes petróleo pero compras gasolina y eso es lo que le pasa a muchos países iberoamericanos al final el problema que tienen ellos es el acceso a las divisas el dólar será cada vez más caro porque es la economía y eso hace que complejo su situación es cierto que tienen otros mercados ellos tienen el mercado asiático que es un mercado distinto lo de la deuda acordaros que hasta hace dos días nadie hablaba de la prima de riesgo y vuelve a aparecer esa dichosa prima que no se hablaba de ella nunca desde el 2012 2013 ya vuelve a la prima de riesgo y sobre todo vuelve a los famosos PIG Portugal Italia Grecia Spain los PIG y ya vuelve por ahí cuando los mercados necesitan seguridad no se fían de los más inseguros por desgracia de Europa somos nosotros una pregunta más mi idea era un poco así y la industria alemana puede soportar esas subidas y carestías del gas no sé si las las carestías pero la inexistencia de gas no puede el consumidor máximo de gas en Alemania un día lo leí no es la electricidad es las industrias como materia prima como horno como producto químico como calefactor de una panadería es decir no para generar electricidad y que lo use la industria sino para consumo industrial y eso sin gas no es que no pueda resistir es que no tiene capacidad de fabricación eso es lo que preguntas es muy difícil bueno salvo que que metan gas licuado el problema no tiene si Alemania porque Alemania tiene capacidad de que llegue gas licuado el problema lo tiene Hungría que no tiene acceso al mar y tampoco lo tiene Bulgaria o República Checa esos países son los que se enfrentan al embargo de petróleo por ejemplo Hungría es la que se niega al embargo de petróleo en parte por vinculación por vinculación a Rusia pero sobre todo porque sabe el petróleo que él compra le llega por tubo directamente desde Rusia no hay un sobrecoste de transporte cuando esa misma cantidad de petróleo la metes en camiones el sobrecoste es inmenso las economías no serían capaces de soportar un incremento de transporte por carretera es el problema que hay ¿me estáis escuchando bien? ¿me escucháis, no? ¿me estáis escuchando por aquí, no? una pregunta en el chat de Twitter a ver si hola Francisco Javier ya no está ¿alguien tiene alguna pregunta? por favor hacerla por ahí que es que no lo veía en las preguntas bueno el dólar desde que es patrón dólar se ha devaluado en 135% de dólar el oro secreto el país que más reservas tenía proporcionalmente de oro es Rusia primero porque estuvo comprándolas y segundo porque tiene gran producción de oro pero bueno en sí el oro no es un patrón oro el oro es un conversor tú comprarías y venderías monedas a cambio de oro os dejo un minutín para que penséis un poco unas preguntas y podemos ir finalizando no sé si os gustó el programa a la gente que estáis aquí me gustaría hacer más programas de estos así como de actualidad de hecho tengo ahí el tema de Taiwán me interesa el tema de India-China hay cosas muy interesantes hola que tal si 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 te entiendo la pregunta si a ver tienes toda la razón puede parecer ahí había un debate con unos amigos míos un día bueno un chat típico de whatsapp que decía no los países ricos son aquellos que son todo terciarios y un día le hice yo una comparativa de países muy ricos el peso que tenía la industria el peso que tenía las materias primas y el peso que tenía el sector terciario al final un país rico se basa en el sector secundario la industria y en el terciario un país rico un país como pero que que puedo fabricar yo si no tengo materias primas esa es la pregunta que nos tenemos que hacer claro yo creo que el occidental también es apuntado es pero son dos modelos totalmente isógenas por decir estoy contigo y por ejemplo ahora estamos en el tema de una pregunta que tiene que ver con esto que haces, es el tema de la nueva economía que viene, esta economía sostenible, eléctrica entonces el futuro se basa en superconductores, se basa en tierras raras en litio, ¿no? y Europa no tiene nada de esto no tenemos las materias primas que estamos necesitando para la economía que estamos creando, es decir nos vamos a desenganchar de la dependencia del hidrocarburo a la dependencia de las tierras raras que no tenemos, eso va a derivar sí, 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 estoy contigo eso es cierto pero ya lo mejor el de África ahora no es esto te recomiendo un libro que lo estoy poniendo aquí a la gente en Youtube que se llama La guerra de los metales raros de Yulán lo leía el año pasado y él trata todo el tema de de las guerras del futuro, ¿no? o del control de esas materias raras China tiene una política muy inteligente de primero es el mayor el mayor productor del mundo de tierras raras están allí el 90% y el otro 10% lo compra en el resto de países de África a cambio de ayudas económicas a cambio de hacerles un aeropuerto le dan durante 20 años las minas de de cualquier materia rara que tú te imagines a China Europa por ejemplo tenemos una mina en Francia que era el mayor fabricante no me acuerdo qué producto pero como era contaminante y tal se decidió llevarse a China a la empresa la arena se extraía de Europa y se procesaba en China eso hace que al final cuando queramos comprar ese componente y China no nos lo venda nos vamos a encontrar con lo que le pasa a Rusia que no tiene capacidad de hacer armas porque no tiene los componentes esas cosas son muy importantes porque es cierto que hay dos tipos de economía los países africanos que se quedan toda su vida a vender materias primas con pequeño margen de beneficio pero lo que hace China es más complejo porque tiene materias primas pero no te las vende como materias primas te las vende ya procesadas y eso hace que su economía sea ya de secundaria y primaria que lo venda a un precio más elevado esa es la pregunta yo te baso Alemania Alemania la crisis que vivimos en España en el 2007 que fue la subida de tipos de interés que es lo que está pasando ahora mismo que hay una subida de tipo de interés y una subida de Uribor se va a subir a primer riesgo todas esas subidas para redalentizar la economía se puso cuando la inflación superaba el 3% o más o menos yo creo que ahí el 3% es el psicológico que Europa lo considera una inflación mala estamos hablando ya de una inflación del 8% soportada hasta el 2023 a finales de 2023 pues puede que Europa no lo aguante y haga políticas de restricción de precios al final va a subir tipos de interés eso va a hacer que la gente no gaste pero no gaste porque no no tenga dinero porque no haya préstamos va a ser una cosa sino porque no va a quedar renta disponible porque va a haber tan altos precios y me entiendes no son precios por consumo que eso es dejar de consumir y no hay problema son precios derivados de circunstancias ajenas al consumo al final la inflación esta que estamos viendo es muy peligrosa porque Alemania a lo que más miedo tiene en su historia es a la inflación es el país que más inflación vivió en la historia entonces eso ahí lo veo muy difícil vale es decir lo veo difícil solución ¿cómo te llamas? Francisco sí, sí lo digo a la gente que nos está escuchando en Twitter creé un espacio para que se pueda participar de forma de palabra si alguien se anima pues que se meta por aquí pues Francisco muchas gracias voy a ver si ¿alguna pregunta más? Francisco no, no, no o sea claro claro activa mucho porque realmente dinero y más dinero sí, sí, justo lo iba a empezar yo el programa así con esa frase ¿vale? lo iba a empezar yo así porque realmente el problema que nos encontramos es ese es decir Ucrania esta guerra que está luchando tiene la suerte de contar con con la ayuda de Estados Unidos y Europa que le dota de la capacidad de armas que no podría tener nunca porque la guerra claro yo creo que Putin cuando atacó invadió o quiso invadir Rusia pensó estos con su dinero no son capaces no fue capaz de predecir el dinero más dinero y más dinero que le iba a llegar el kit de la cuestión pues muchas gracias Francisco a ver si alguien pregunta más y si no ya voy finiquitando que dije que iba a ser una hora y ya llevo la hora y media espero que te esté gustando el tiempo improvisado completamente pero ahí vamos pues si alguien que está en chat YouTube quiere pasar aquí al Twitter y preguntar pues buscáis ahí ver un artist y tengo un espacio abierto ahora mismo ¿vale? yo creo que podemos ir finalizando con todo esto del antrocientífico de las materias sintéticas a ver yo creo que meternos en biocombustibles y todas esas cosas no va a salir en biocombustibles y todas esas cosas tener cuidado una cosa que en economía las cosas dan para lo que dan es decir los bienes son escasos si yo un bien lo utilizo para una cosa no tengo para otra es decir tenemos un miedo a la hambruna mundial por culpa de los cereales y los cereales los utilizo para hacer biodiesel estoy quitando cementos de comida para hacer energía ¿no? cuidado bien que eso nos llevaría a otro fenómeno distinto pues Bundesbank es la entidad más fuerte que está detrás del BC no es que es casi la que nos dirige según los conservadores de Estados Unidos estamos en un restrezo económico según los europeos estamos en una inflación según China y Rusia estamos en el fin de una hegemonía unipolar España se va albacanizar eso ya meter a España justamente en este problema económico España tenemos los problemas de serie no tienen que ver con yo creo pero sí que lo otro sí de hecho Estados Unidos parece que no está debilitada pero Estados Unidos tiene una crisis económica bastante potente e interna que no tiene que ver con esto de hecho le viene bien esta guerra porque está aumentando sus ventas de gas licuado y eso le genera la desanalización del mar se está trabajando para mitigar el hambre a ver existir existe el problema es el coste que tiene me parece eléctrico el coste eléctrico es muy alto si no es por medio de generación por ejemplo en Canarias se hizo un sistema a ver si se va a explicarlo unas presas que echan agua de día de noche de día perdonad el agua el agua cae hace un salto de agua mueve un generador y de noche los molinos de viento bombean el agua hacia arriba eso genera un círculo eléctrico barato que podría ser usado para una desanalizadora en África pues sí se puede desanalizar el problema es el coste el coste muy alto que tiene Arabia Saudí Dubái Qatar tiene muchas el tema es el coste energético tierras raras si es bajo la manga de China en la guerra comercial contra Estados Unidos sí seguro que les limitan las tierras raras de hecho no hace poco no hace mucho había una noticia en los periódicos de que China estaba limitando tierras raras a Estados Unidos es una forma de guerra económica también aunque no esté declarada yo te limito las tierras raras te limito los conductores ten en cuenta una cosa Taiwán es el creo que es el primer fabricante el segundo de microcomponentes chips y China es el segundo una guerra entre Taiwán y China que anda por ahí bastante caliente el escenario dejaría al mundo sin componentes electrónicos ¿podemos combatir la inflación y financiar el gasto en la guerra de Ucrania y el rearmamento de OTAN? sí vía impuestos meter más impuestos a la gente para que cuando combatir la inflación hay un problema este es el precio de la gasolina quiero reducir el precio de la gasolina quito impuestos y reduzco el precio pero esos impuestos dejan de cubrir unos gastos que me generan la guerra al final es muy complejo porque al final el dinero es el que es no se puede generar mucho más aunque sea ficticiamente si lo generas ficticiamente generarías devaluación de la moneda eso es decir el hermano de un ministro español que pone la máquina a fabricar billetes generaría devaluación y eso es la peor inflación que hay porque con más dinero generarías menos acceso a la compra bueno yo creo que ya hablé bastante ¿hay alguien más que esté con ganas de hablar en Twitter? a ver hola Aza ¿qué tal? ¿qué tal? ya puedes hablar ¿sigues ahí? Javier Aza puedes hablar si quieres activé a Aza si no me escucha hola buenas a todos antes de nada saludarte a ti Francisco Francisco de Bellum Artis y también a Francisco antes por haber hablado con nosotros quería comentarte dos cositas rápidas que ya sabes que son muy pesados y más pesados con un collar de melones así que aquí el que está hablando es colaborador de Bellum Artis tiene dos programazos sobre fuerzas guerra corazada en Ucrania y helicópteros en Ucrania a ver pregunta no he venido a hablar de mil pero yo sí es broma muchas gracias dos cositas rápidas lo primero una cosita que aprendí yo en electricidad que me llamó bastante la atención era que la mayor parte de la producción de electricidad se produce con gas tienes una máquina metes gas y es electricidad y es curioso porque si te pones a pensar la aplicación que tiene el gas en nuestra vida prácticamente es todo porque en mi casa para cocinar no utilizo gas y si utilizo gas no deja de ser gas pero si por ejemplo utilizo una placa de inducción necesita electricidad que se genera con gas ahora mismo estoy hablando contigo por internet gracias a que me funciona el router porque hay electricidad en mi casa que viene de las líneas de suministro eléctricas que se generan con gas entonces si te pones a pensar todo todo está interconectado y todo está relacionado con el gas y por eso el gas es tan problemático porque realmente te lastra todo absolutamente en la economía y especialmente a nosotros por eso sube el precio de muchísimas cosas cuando hay problemas con gas la segunda es en un programa bastante interesante en Youtube de un tal JF Calero ah Calero si lo escucho yo lo escucho yo a Calero si había el cascarón de nuez que es un programa que me gusta bastante había escuchado que en España si tenemos tierras raras especialmente entre España y Portugal pero que por convenciones relacionadas con con el medioambiente y demás que es exactamente lo que comentaste tontes con Francia no las estamos explotando entonces al no subirnos ahora al tren de las tierras raras para para los para los para los superconductores y semiconductores y demás estamos perdiendo una gran oportunidad y eso es un problema porque nosotros pensamos claro pero que que mundo le vamos a dejar a nuestros hijos si no cuidamos el medioambiente pero es que también hay que pensar y que economía le vamos a dejar a nuestros hijos para que puedan vivir el día de mañana o sea hay que hacer concesiones entre una cosa y la otra no podemos ser tan extremistas y dejar de lado de explotar tantos recursos que tenemos en España y especialmente ahora en una en un contexto tan convulso como el de ahora especialmente ahora España debería explotar esas tierras raras que tenemos entre Portugal y España y no lo estamos haciendo y luego también el tercer punto y último es que quizá una de las razones por las cuales Europa no está explotando demasiado las tierras raras es porque realmente tampoco resultaríamos muy competitivos porque por ejemplo si te pones a ponder cuál es la mano de obra en Rusia los costes de extracción después los costes de producción o los costes de exportación si te pones después a calcular cuánto costaría extraer las tierras raras por el mismo precio en España o en Italia para después exportarlo a países que lo puedan transformar como por ejemplo es Corea o como por ejemplo es China la cosa es bastante problemática es que claro si nos metemos en la dinámica de la mano de obra de las leyes ambientales y todo eso no es rentable extraer tierras raras en Europa claro ahí está entonces claro la única opción sería generar un sistema minero que no fuese con un gran impacto ambiental y sobre todo mecanizado eso llevase a la extracción pero yo creo la cifra me la invento pero para sacar un kilo de tierras raras hace falta a lo mejor mover 10 toneladas de arenas ¿me entiendes? y todo eso con un mecanismo que metes productos químicos para extraerlo claro eso no es viable desde el punto de vista ecológico lo que pasa es que cerramos los ojos en el libro este que os recomiendo que lo podéis comprar a través de cualquier enlace de este programa la tierra de las materias raras habla de un poco de las condiciones que hay en China para extraer lo que usamos en un coche ecológico en España te sientes muy bien porque no contaminas pero cada pieza que tiene ese coche sobre todo los componentes de materias raras contaminaron en China lo que no puedes imaginar ríos que bajan amarillos amarillos de productos químicos no amarillos de barro todo eso nuestros ojos miran para otro lado eso no lo queremos en Europa yo tampoco lo quiero en Europa no lo quiero en China pero el caso de las tierras raras en Madura el Wolfranio el Tuosteno que es el antiguo Wolfranio es el Tuosteno que hay en Galicia te podría explotar te podría explotar si el tema hay que ver siempre el umbral de rentabilidad cuánto cuesta sacarlo y cuánto gano yo creo que la única forma de que estas materias raras fuesen rentables en Europa en España sería si la fabricación de los productos semiconductores se volviese a Europa ahí ahora es un tema de geopolítica que ver con la historia militar Estados Unidos se dio cuenta que sus componentes electrónicos de sus misiles no se fabricaban en Estados Unidos hizo una ley de fabricación de electrónica en Estados Unidos todo misil americano tiene que estar fabricado en Estados Unidos para evitar que te hackeen un sistema armamentístico que te meten un chip no es que les pasó con los ordenadores en los funcionarios americanos descubrieron que había software espía chino en el hardware eso se lo meten en un misil y se acabó entonces al final Europa con la crisis que comentan arriba de las Playstation que no sé es muy difícil comprarlas que es difícil comprar un coche porque no hay componentes electrónicos que quiere volver y de hecho hay un proyecto de una marca muy famosa de bujías no voy a decir el nombre ya tengo la cabeza casi todos que ya no fabrica bujías porque no existe que se va a meter al mundo de los componentes pero pide un acuerdo para fabricarlos en Europa que los fabricantes de coches se comprometan durante 10 años a comprarla porque claro no vas a hacer una inversión de miles de millones para marchar de China venir a Hungría o venir a España y que a los 5 años vuelvan a China porque es más barato claro esos problemas serían problemas digamos a nivel ya geopolítico que España Europa tuviese decisiones políticas no depender del exterior pero que pasa que esa medida claramente antiglobalización llevaría una respuesta a China también en baranceles es muy complejo la verdad que lo veo muy fastidiado pero bueno las preguntas interesantes la gente está escuchando bien las preguntas del Twitter ¿no? imagino que sí pues nada más yo creo que la idea esta de mezclar el Twitter para que preguntéis y el YouTube en directo ¿qué te parece? la verdad es que ha quedado bastante guay andar mezclando conceptos en un solo programa la verdad es que es bastante es bastante versátil y me parece bastante guay en lo personal se me permite un término así un poco bajo a mí también me mola pues nada muchas gracias pues voy a ir apagando y muchas gracias a todos la verdad que espero que os haya gustado esta improvisación y haré más veces esto de meter el Twitter para que la gente pueda preguntar y aparecer en vez de en chat hablando en el programa pues muchas gracias a todos espero que hayáis disfrutado de este viaje por la actualidad económica que tiene que ver con la historia que tiene que ver con la militar porque yo cuando creé el canal siempre quise vincular la historia con el presente ¿no? con el futuro espero que poco a poco la gente vaya valorando conocer el pasado ¿no? pasado hubo guerras económicas y dentro de poco va a venir Manuel uno de los patrones o patrón ¿no? escenas de Belum Artis que es profesor de economía vamos a hablar de las guerras de Troya de origen económico pues espero que disfrutéis nada más como siempre os pido a todos algo tan sencillo como que deis a me gusta compartáis en vuestras redes sociales y sobre todo dejéis un comentario y si ya queréis ya mucho a Belum Artis como hacen muchos amigos y colaboradores podéis apoyarnos en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com en ebox o en youtube doy las gracias a todos los que me apoyan económicamente para que siga contando historias por eso hago estos directos ya fuera de momento aproveché justo unas horitas que me deja mi hija porque tiene un acontecimiento social con sus amigos y aprovecho justo este momento como forma de agradecimiento a todos los que veis Belum Artis espero que os haya gustado esta aproximación a un mundo económico que si tiene que ver con la guerra porque las guerras no solo se luchan con cañones sino también con euros dólares y rublos muchas gracias y hasta la próxima historia habla hola amantes de la historia militar ahora nos podéis apoyar directamente en ebox si sois fans de Belum Artis Historia Militar podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast también también nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra Belum Art ya sabéis nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo por lo que no tenemos episodios exclusivos para fans pero así nos podéis mostrar vuestro apoyo para que sigamos contando historias con aún más de la historia ¡Gracias por ver el video! No os olvidéis, Bellum Artist es el blog de la historia militar. Muchas gracias.